FM 89.1 Radio Universidad Cielo totalmente despejado, hermosa tarde, excepto por algunas cosas, ¿no Mauro? Sí, algunas cosas que están pasando y que se van conociendo, que se van arrobando, que empiezan a salir rumores La última es, o por lo menos algo que está ya dando vueltas en varios medios Que tiene que ver con algún foro de hackers, que se habían filtrado algunos datos de Facebook y demás Pero bueno, vamos a hablar con la gente que sabe, porque nosotros nos estamos guiando por lo que sucede en la red En realidad la única que tenemos activa en este momento que es Twitter Pero muchas cosas para explicar, si es que hay, si es que existen esas respuestas Vamos a saludar a Gustavo Talabán, periodista especialista en seguridad informática Que ya ha charlado con nosotros en varias oportunidades Y le agradecemos por este tiempo, sabemos que estará muy complicado también ¿Está Gustavo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? Mauro te saluda Mauro, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien Bueno, no sé si hay algún tipo de explicación Porque no hay demasiada información por parte tampoco de las plataformas que se han caído por estas horas ¿Cuál es la situación desde tu perspectiva? Mira, Facebook sí ya salió a dar algunas explicaciones Que fue por un tema de mantenimiento Hay un inconveniente con lo que se llama el sistema de nombres de dominio Que es el sistema que, digamos, machea entre las direcciones de internet Como las conocemos, www.pepito.com Y una dirección en números, 192.168.0.225 O sea, hace ese cambio para hacerlo más fácil, ¿no es cierto? Y bueno, un inconveniente en un mantenimiento de algo ahí dentro del sistema Hizo que se cayera prácticamente a nivel planetario Toda la conectividad de las tres compañías que forman la tríada de Facebook Junto con Instagram, con Messenger Ahora, inevitablemente Gustavo, si se cae una, se cae otra Lo manejan todos con los mismos servidores Lo que pasa es que trabajan con los mismos servidores, exactamente Entonces es como un conjunto en donde, bueno, hay inconveniente con uno El inconveniente se va a disparar para los tres porque no están independizados Sino que están todos pendientes del mismo servicio Ahora, Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes Esto no es raro que suceda siendo tan, bueno, una multinacional, ¿no? Una empresa que tiene tantos años y tanta experiencia No, no, más vale Pero Facebook cada tanto nos da estos sustitos Y que hacen, yo me río porque a cada rato Telegram me está avisando que se une gente nueva Porque claro, se quedaron sin el sistema de mensajería Y bueno, por ahí para el chat de mamis del jardín no los afecta tanto Pero para un jefe de ventas que tiene a todos sus vendedores conectados a través de un grupo Es plata que pierden Entonces tienen grupos alternativos a veces Y lo tienen en WhatsApp Y si WhatsApp pasa algo, pasan a Telegram Sí, aquí estamos todos comunicándonos por Telegram Hasta que pudimos, ¿no? Porque también parece que están fallando Exactamente Ese todavía no hay ningún indicio de por dónde podría venir la cosa Pero ahora Telegram está apareciendo Yo dentro de todo estoy recibiendo mensajes y todo Porque imaginas que un montón de gente quiere hablar y que les explique Así como a ustedes, de otros medios Entonces, bueno, se comunican conmigo a través de Telegram Puede ser, Gustavo, que Telegram no soporte tal vez la cantidad de usuarios que se están Como vos decías, que se están sumando O que lo están utilizando Como que no estaba preparado al ritmo que venía No creo, no me suena No me suena a eso Pero bueno, podría ser una de las hipótesis Desde ya que sí, obviamente Sí, porque parece raro, ¿no? Que deje de funcionar en este momento en el que mucha gente se ha pasado, ¿no? Digo, vos decías que esto ya lo hemos vivido Recuerdo diciembre del año pasado Fue la última vez que hubo una caída general Claro, hubo caídas de este tipo, tal cual Sí Pero en aquel momento, no sé si no duró menos ¿Hay una estimación de cuánto puede llegar a durar esto? No, todavía no Todavía no hablan de tiempo de resolución Pero hemos llegado a tener caídas de WhatsApp grandes De como 12 o 14 horas Hubo una, me acuerdo que fue muy grande Que fue uno de los empujones grandes que tuvo Telegram Justamente su cantidad de usuarios Por, digamos, la dimensión de la caída y la duración de la caída Bueno, y vamos por el mismo camino, parece, ¿no? Sí, sí Aparentemente, sí, sí Porque ya llevamos unas cuantas horas con esto Pero bueno, Telegram, Pavel Durov Que es el ruso fundador Debe estar sentado, mirando y con una sonrisa en los labios Ahora, ¿qué consecuencias puede llegar a traer esto, no? Porque todas las comunicaciones Básicamente van a través de no solo WhatsApp Si no, bueno, Instagram, Facebook Las empresas, los emprendedores Todos van por eso, bueno, las noticias, ¿no? Va todo por ese lado Es que imagínense esta caída Pero no solamente de un mensajero Sino de Internet en general ¿Dónde quedamos? Quedamos totalmente incomunicados Quedamos sin bancos Quedamos sin comercio online No, no, sería un parate impresionante El fin del mundo Y, Gustavo, ¿tenés algún tipo de información? Porque ahí recién mencionaste Telegram es una rusa Es de capitán de rusos Claro, exactamente A pesar que se fue de Rusia Y ahora está en otro lado Pero todavía no hay demasiado Yo justo estaba buscando acá Porque había leído una información Acá tenía algo más Que decía El tema de Telegram Y habla de una caída generalizada Que la gente no se puede conectar Y Facebook a mí me ha pasado Que directamente no me deja Ni siquiera loguearme O sea, no deja entrar en nada de la cuenta Yo ya te digo Por ahora Te preguntaba lo de Rusia Porque hay un O por lo menos un tweet De estas últimas horas Ahora, hace algunos minutos De RT, ¿no? La agencia de noticias rusas Ah, sí, sí Que habla de un robo de datos O que hay robos Hay cerca de datos personales De más de 1.500 millones de usuarios de Facebook Que habían sido expuestos En un foro En un foro, claro De hackers Esto tiene Bueno, por eso siempre Eso siempre aparece Ese tipo de cosas Muchas veces también Es información vieja Que por ahí Alguno le reflota Y dice Mira lo que tengo Y al final son cuentas Que ya la gente no usa O con contraseñas Que la gente ya ha cambiado Varias veces Así que Podría ser por ese lado Pero por ahora Telegram No dio ningún No dio Digamos por lo menos Señales De que estuviera sufriendo Nada Pero hay algunos inconvenientes Sí Y también He escuchado Que algunos decían Que hay Como 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 que ha bajado La velocidad de internet También ¿Esto puede suceder? ¿O ya tiene que ver Con otra cosa? ¿O es simplemente Que uno está ahí No, yo creo que Yo creo que es un poco más La paranoia que tenemos Y que pensamos que ahora Todo está más lento Y que no puedo entrar A ningún lado Y no, no, no Están así Yo por lo menos Chequeé recién Con algunos Me están dando mal El horno eléctrico acá Claro, ahí está La licuadora no arranca Apagón masivo Tal cual, tal cual Pero Ah, bueno Te aprovecho Gustavo Porque también La semana pasada Se habló de lo que fue El apagón Ah, sí Apagón de internet Esta desvinculación En algunos sitios Con distintos servidores Digo, esto Claro ¿Esto también ¿Puedo rentar algo o no? El 30 de septiembre Dejaron de tener conectividad Unos dispositivos Pero dispositivos muy viejos Dispositivos de De 15 años atrás Teléfonos con Android 2 Vamos por Android 12 Este Windows Este XP Vamos por ya Después de eso vino 7 8 8 1 10 Y ahora Mañana ya sale Windows 11 Entonces Nada, nada Eso no creo que haya Afectado para nada Bueno Gustavo Entonces Decimos que Esta falla general De la que hay Poca información Lo que vos contabas Al principio Es el comunicado Y mucha de esta comunicación Que la están haciendo Incluso Muchos por Twitter ¿No? Whatsapp Facebook Exactamente Twitter es el que quedó Dando vueltas Por ese lado Y bueno Y la gente que se une A Telegram Para poder seguir Estando comunicada Eso dirá Bueno Muy bien No queda otra Que esperar Entonces No, no Más vale Y cualquier contacto Si tenés alguna otra novedad Nos mandás un fax Acá tenemos prendido Siempre el wifi Directamente Y si quieren consultar Este Instagram O Twitter Arroba Negro Talabán Ahí me pueden ubicar Para cualquier consulta Excelente Arroba Negro Talabán En todas las redes Gracias Gustavo Un abrazo grande Abrazo y saludos a la audiencia Un abrazo Muchas gracias Bien Mauro No tenemos La verdad que no me quedó Nada claro Pero bueno No, él es un genio Él es un genio Pero no Obvio Pero no se sabe nada No, no sabemos No, no se sabe nada Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca